Música Mi nombre es Agustín Neymar, gerente general de Chapelco Hoy estamos en nuestro segundo día de apertura Realmente muy muy contento con unas condiciones ideales El primer día tuvimos una nevada importante Y hoy un día espléndido, con una calidad de nieve increíble Hoy la gente realmente pudo disfrutar por casi toda la montaña Pudimos habilitar un sector más de la cumbre Así que muy muy contentos con este inicio Con dar este primer paso en esta situación que nos toca vivir a todos Hoy hicimos mucho mucho esfuerzo para poder aplicar todos los protocolos necesarios Y que esta actividad pueda seguir seguir haciéndose y que no sea interrumpida Así que bueno, muy contentos La gente nos ha acompañado en todo momento Como pilares al igual que en cualquier otra actividad O en la vida diaria que nos toca transitar ahora Todos los protocolos están basados en el distanciamiento El uso de tapabocas, el uso de guantes, protectores de ojos Y bueno, en base a eso Toda la montaña está teniendo una nueva dinámica Que los primeros días ha resultado realmente muy bien Y esperemos que bueno, esto siga Y un poco El sueño nuestro es que en unas semanas más En un mes más Esto se pueda de alguna forma flexibilizar Y poder tener visitas de esquiadores de otras ciudades Que sabemos que están desesperados por querer venir a la montaña Sabiendo que es un año de nieve histórico Hacía muchísimos años que no teníamos esta cantidad y esta calidad de nieve